del comandante de la policía del departamento de La Guadira, el comandante del batallón Cartagena, pero también hemos tenido la presencia de los alcaldes de Manaure, de Uribia y de Maicao, donde hemos analizado la problemática que tenemos hoy en el departamento por el bloqueo que estamos teniendo en las vías nacionales por parte de comunidades indígenas. Lo primero que hay que decirle a toda la ciudadanía y a las comunidades indígenas es que reconocemos la necesidad que al interior de las comunidades guayunas. Ese requerimiento de alimento y de agua es en lo cual estamos trabajando desde la gobernación con las alcaldías para poder nosotros hacerle entrega de alimentos y desagua a cada una de las comunidades. Por esa razón se ha determinado todo un plan de acción para poder atender a las comunidades, cada uno de los alcaldes, en especial en la cabeza de sus secretarios de gobierno y secretarios de asuntos indígenas, van a llegar a hablar no al sitio de bloqueo, sino al interior de las comunidades para poder nosotros firmar un acuerdo y comenzar con la entrega de esos alimentos a esas comunidades específicas y la entrega del agua. ¡Gracias!